Música Mi nombre es Marixa Guerra, soy artista plástico, parroquia Juan de Mata Suárez, municipio de Ansuátegui, el estado de Cogedes. Desde muy pequeña pintaba con lajitas de colores, en cartón, en las paredes, en todas partes. Siento que nací con eso. Yo utilizo la lona, me gusta más, los pinceles, me gusta más trabajar con el óleo porque tarda más para secar y diariamente le doy un matiz hasta que llego al color ideal. Colores oscuros, más que todo. Pinto flores, jarrones, paisajes, animales. Dibujo primero en la tela y después lo pinto. Aunque tengo muchos paisajes, todavía no los he pasado a Alianzo. El arte para mí es mi pasión, es mi todo. Lo podemos expresar y ayudar a otras personas para que también expresen lo que sienten. Porque hay muchas personas que no tienen la ayuda a alguien que los motive para que expresen lo que les gusta. A mis hijos también les voy enseñando, a ellos les gusta también, se ponen conmigo. Música